Un nuevo lugar en Tena para tus momentos de relax. Disfruta de nuestra piscina, comidas y bebidas, acompañadas de una hermosa vista a la ciudad, rodeada de naturaleza. Visítanos vía las antenas. Atendemos de martes a domingo desde las 10 a.m. Reservaciones a los números en pantalla. Casa Blanca te espera.